Hola a todos, bienvenidos otra vez a Metroid Fusion Estuvimos teniendo varios problemas para que esto funcione bien Y literalmente no vigiló el espacio que tenía El no original espacio que tenía, literalmente, en medio de la batalla contra el jefe Se me llenó el celular y cortó Bueno, eso es, esperé que me concentro para hablar Tenía algo de espacio ocupado y literalmente al 40 minutos se me cortó la transmisión Y no pude continuar con la batalla del boss El cual todavía no maté, por cierto Igual fue muy injusto, es muy injusto el boss de planta este Así que nada, voy a tratar de De farmear un poquito de De vida Va a tardar lo suyo, pero Nada Necesito vida llena porque realmente quita bastante Bueno, no quita No quita tanto realmente El tema es que Como caigo yo en una trampa de esas que me pone en el piso Literalmente pierdo un montón de tiempo ahí Me quita demasiada vida, no me puedo mover Nada Ustedes ya lo vieron, es horrible El truco para ver el celo igual ya sé cuál es Tengo que tirar la super bomba Para que me despeje camino De las proyectiles que me lanza Ya puedo atacar directamente al cuerpo principal Y así constantemente Con que tenga todo el porcentaje posible de vida Ya está, con que tenga la suficiente vida ya puedo ir tranquilo Nada, vamos a tratar de De seguir exactamente donde lo dejamos De seguir exactamente donde lo dejamos Ok, con eso es suficiente Ok, con eso es suficiente Vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí Con prácticamente toda la vida Pero ¿Ven? A esta donde me refiero Es súper injusto esto ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Esta vez sí! ¡Uf! ¡Ah! ¡Cañón de plasma! ¡Habilidad recuperada! Ahora los rayos... Ahora los rayos, ahora avisan los enemigos... algo así leí ¡Gracias! 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 A ver... ¿Conseguí esto? O sea que ya está todo abierto, ¿no? ¡Sí! ¡Gracias! 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 1 מ 2 1 2 2 2 1 No, ya. No hay nada acá. Esa pechos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ok. Todo revisado, en teoría. A ver, a ver. 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 De acuerdo. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. Ha habido una explosión dentro del arc. En la data rom. Vamos a ver el sector 5 Los daños se siguen haciendo más grandes Encuentra cuál es la causa de todo Bueno Fue Ahora que ya terminamos de hacer el momento que teníamos que hacer Hay que decir que fue horripilante el capítulo anterior a este La verdad Había música en la calle, hacía calor Tuve que parar la grabación cada 2 segundos Las batallas contra el boss y el sax en ese rinconcito Estuve siendo de forma muy injusta cada 2 segundos El auto guardado que tiene ya de por sí el emulador Y nada, fue horrible La verdad La peor día de grabación Bueno, a ver Ahora es muchísimo peor El daño se ve que es causado debido a criaturas que se han mantenido aquí Por los investigadores que lo nombraron la pesadilla Aparentemente Es un biomecanismo orgánico designado Por una fuerza militar Que posee un poder fuera de la común Y puede manipular la gravedad Deberíamos asumir que se ha convertido en un huésped del parásito X No tenemos otra opción Tienes que encontrarlo y derrotarlo No puedo confirmar la locación Esta cosa está fuera de control Apúrate antes que destruya Toda la estación Necesito mejorar las bombas en serio Ok Ok Tenemos todo desbloqueado Menos... Ya sé donde tengo que ir Pero antes Vamos a ver Vamos a ver Ok, acá pasó algo y rompió todo Esto no estaba así ya No, 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 no ¡Gracias! ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Tiene pinta ¡No, no, 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 no! no me puede decir que es un enemigo de agua no me diga que es un enemigo de agua, en serio more me diga me diga Gracias por ver el video. 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 Vamos a guardar. No... Criatura biomecánica... Dios no sé qué... Hay la mejor que tengo que pegarle ahí... No... Criatura biomecánica... No... 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 Ok, ok. Creo que entiendo de buenas tiras. You did it. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y con el rayo este cargado puedo atravesar y darle a ese aparato. Gracias. 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 Vamos. Gracias. Gracias. Vamos. 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 ¡No! ¿Por qué salta tan pero tan mal? ¡Ah! 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 ¡Qué horrible forma de moverse! ¡Ah! ¡Qué horrible forma de moverse! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Por qué no salta? ¡Bien! ¡Bien! ¡Uff! ¡Todo mío! ¡Bien! 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 ¡A la vez! ¡Gracias! 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 Y tengo que ir a un costo de navegación Ok. Bueno, cosa de navegación de mosquilla ahora. Hmm. Oh. ¡Gracias! ¡Gracias! Me acuerdo ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Está calto! ¡Gracias! Ok ¡Gracias! Ok Espero encontrar algo así literalmente solo me equivoque de botones y justo encontré algo secreto porque si ok de cualquier lado me fui oh bueno supongo que tendré que regresar y hacer algo para escaparme bueno lo voy dejando acá nomás en medio del camino perdido y nos veremos en el próximo capítulo ya veré como salió aquí nos vemos bye